91.7 La Roca Donde Se Cae El Show Señores, unas declaraciones que hace Dwayne Dwight, exjugador de la NBA de los Miami Heat en la cual él dice que Michael Jordan será olvidado por esta generación o las generaciones venideras algo que sería música para los oídos de las personas que siguen a LeBron James y el tema para mí es interesante porque Michael Jordan es una figura que trasciende el ámbito deportivo y lo es, aunque mucha gente no lo racionaliza, pero lo es porque simboliza el éxito sobre la base de la liberalización del individuo que se expone sobre aquello de la fuerza de voluntad si existe una persona en la cultura mainstream que refleja esa fuerza de voluntad, esa abolición chopperiana de Schopenhauer y el superhombre de Nietzsche, ese es Michael Jordan y por eso es lo grande que es, es digamos la personalización del individuo que tiene éxito por encima de todo y de todos entonces por eso es que la gente sigue idolatra a Michael Jordan porque aunque seas un perdedor tú quieres tener de referente a un ganador y eso es Michael usted pudiera colocar un poco al lado a Tom Brady pero a nivel de liderazgo ni que decir se lo lleva por la milla, entonces cuando él dice que estas generaciones olvidarán a Jordan yo creo que es al revés, no hemos olvidado a Jordan y las generaciones que vengan me parece que lo tendrán como referente y de hecho si se fijan esto se ha cumplido hasta la fecha porque han pasado dos generaciones desde que se retiró Jordan y aún así se tiene de referente el fenómeno seguirá siendo el mismo para las generaciones que vienen porque este señor ha terminado siendo ya algo así como una deidad griega han pasado centurias y aún escuchamos hablar de Zeus y todo eso y demás Michael Jordan va en ese camino ahora si él tuviese razón, si Dwayne Wade tuviese razón pues entonces tendríamos que aplicar eso al mismo LeBron James que en una o dos generaciones también será olvidado y digo esto como ejercicio lógico porque que sepamos Dwayne Wade es más afín al mito de Jordan que al mito de su amigo LeBron James es muy interesante la declaración de Dwayne Flash Wade como le decían cuando irrumpió en la liga en la NBA y ganó casi de novato creo que fue en su segundo, apenas su segundo año el título con el Miami Heat a los Dallas Mavericks de Dirk Nowitzki que eran los favoritos en esa serie del año 2006 pero es muy interesante porque él dice vamos, se va a olvidar a Jordan como igual nos olvidamos en mi generación de Karim Abdul-Jabbar y me parece muy interesante porque Karim Abdul-Jabbar es uno está siempre en la conversación de uno de los tres mejores jugadores de la historia de la NBA por los números, por los títulos, por la importancia que tuvo su juego por cómo cambió y cómo impactó el juego y por la estrella absoluta que fue en los años 70 a pesar de no tener el carisma Karim Abdul-Jabbar porque era un hombre más de digamos revolucionario afín a los Black Panthers, afín a los movimientos de reivindicación negra siempre muy activo en esas líderes y por ello respeto mucho a Karim Abdul-Jabbar pero él tiene un punto la generación pro Jordan digamos que se estableció en los 90 de mi generación, tengo 44 años mi generación no recuerda mucho a Karim Abdul-Jabbar de hecho tenía más de referente quizás al mismo Magic Johnson el compañero de equipo de Karim Abdul-Jabbar mi generación quizás recuerda a Karim Abdul-Jabbar como ese jugador mayor que de alguna forma cargó en sus hombros como cargó en algún momento a todo el equipo Magic Johnson y es interesante porque él no menciona a LeBron James en estas declaraciones él habla de que todo lo que se diga de Jordan involucra a LeBron James y viceversa sí, sí, la relación la puedes hacer pero él dice algo que es interesante el dios tiempo nos pasa la factura el dios tiempo nos pasa la factura yo te voy a decir algo las dos, LeBron James tiene más de 20 años de carrera por lo tanto ha impactado así como Jordan ha impactado a más de dos generaciones entonces muy probablemente esa generación de LeBron James que va a tomar decisiones en el mundo y que va a tener decisión cuando hablo de decisión decisión de compra que van a ser determinantes y van a tener hijos o son jóvenes hay muchos que son muy jóvenes pues de eso van a hablar hijos biológicos porque esto no está en los planes del Foro Económico Mundial estoy hablando de los muchachos de la gente que compra ahora mismo también te digo Stephen Curry Stephen Curry un hombre que ha impactado y que ha cambiado el juego en la misma generación del jugador más dominante de la NBA en los últimos 15 a 16 años que es LeBron James de eso no hay dudas pero él ha cambiado el juego hay otro hay otra tribu ahí muy extensa pro Stephen Curry entonces ya Michael Jordan te voy a decir algo no tiene el mismo peso en la conversación mira mientras por más por más que digamos por más que esté yo de acuerdo en que yo no he visto un jugador tan dominante como Michael Jordan no voy a hablar tanto del liderazgo que sí lo tiene pero un liderazgo muy peculiar no es el liderazgo que cohesiona tanto como no es el compañero que dice las palabras con su juego él cohesionaba a los demás pero sabemos que él era un un hombre un megalómano en gran en gran sentido pero bueno eso son otras esa es otra conversación pero mira mientras yo yo lo que quiero decirte creo que él tiene un punto muy muy a su favor el tiempo nos pasa factura no lleva al olvido mientras Michael Jordan viva él se va a encargar de que su legado siga activo porque es parte de su negocio ahora cuando ya no esté vivo y que no haya gente de repente tan interesada en que su nombre sea una marca que deje dinero bueno ahí yo te puedo dar eso pero hay así como lo tiene LeBron James una estructura para comercializar su marca lo hay para comercializar la marca de Michael Jordan y mientras él esté vivo y quiera hacer dinero con eso pues lo estará haciendo por eso es que por eso es que Jordan dice que él nunca jugó para estadísticas que las únicas estadísticas que le importaban eran los anillos y los ganados y que aquellos que se fijan en estadísticas lo que hacen es o él dice más bien aquel que no me conoce me juzga por estadísticas las estadísticas están para que aquel que no me conoce me juzgue es por eso es porque él está tratando con eso de desarticular el tema de cómo las estadísticas están a favor de LeBron James y en contra de él el legado el legado de Michael Jordan se está viendo amenazado hace varios años a Nevis porque los seguidores de LeBron James siguen creciendo como la verdolaga tú estás entendiendo o sea se está viendo amenazado hace mucho tiempo porque no habíamos tenido un jugador con la durabilidad quizás desde desde quién quizás desde Bill Russell que tuviera una durabilidad tan importante en el tiempo que cuidara tanto su físico y que extendiera tanto sus números en su carrera como LeBron James hay que decirlo yo creo que él de Wayne Wade tiene un punto incluso él habló yo era muy bueno yo jugaba muy bien pero los jugadores de hoy juegan mejor que yo los jugadores las habilidades de los jugadores de hoy incluso son superiores que la de Michael Jeffrey Jordan claro ocurriera mejor dribleador que Jordan o es mejor dribleador y es mejor tirador en fin lo que le falta entre otras cosas es el tiro de giro y también lo más importante la fuerza la fuerza de voluntad donde se cae el show por la roca 91.7 retornamos después de esto chau 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 ¡Gracias!